Oye Light, sé que solo soy un espectador. Ya te dije que no me importa si ganas tu OL. Solo te diré esto porque comienza a fastidiarme. ¿De qué se trata Ryuk? Tú no sueles ser así. Te estás siguiendo un sujeto muy extraño. ¡Ay, carajo! Ya sé quién eres. Fuiste muy descuidado. De hecho eres más idiota que Matsuda. Cagaste... Deadpool... Ahora solo debo esperar 40 segundos para verte morir. ¿Qué está pasando? ¡Ya debería haber sucedido! ¡Bajo de mer! ¡Ay! ¿Qué es esto? Una vez que tu corazón explote finge que estás muerto. Lo tomaremos por sorpresa y atraparemos a Kira. ¡Ay sí! ¡La ambición! ¡Oh! ¡Mi Kokoro no conecta! ¿Qué sucede, Deadpool... Tal vez puedas hablar con tu novia ahora. ¿Entiendes? ¡Porque tú también estás muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mis manzanas de Shinigami! ¡Ay, el famoso disparo del cascanueces! ¡Ugh! ¡Lo tengo, jefazo! ¿Cofirmaste si Kira era realmente el Ayagami? Ehm... Espero que sí porque... ... ya lo maté! Many of the day crap it's trying hard to beévu Localiza la libreta negra ¿Libreta? Ok, debe ser esa de ahí Sí, aquí está Buen trabajo En unos minutos llegarán los agentes del FBI Death Note, ¿eh? Por nada del mundo puede usar esa libreta Vamos a ver qué dice aquí ¡Oh, Dios santo! ¡Cuántas letras L! ¡Parece un cuaderno de caligrafía! ¿Y luego yo soy el loco? Matar de lejos con un libro no parece muy masculino Pero nunca me importó eso Agente Deadpool, por nada del mundo Puede usar esa libreta ¿Me está escuchando? ¿Qué dicen niños? ¿Quieren verme usar esto como un campeón? ¡Eso creí! Agente Deadpool me escucha No siento que paso, pero hubo un cambio de planes, así que adiós ¡Agente Deadpool! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!